1, 2, 1, 2, prende la mecha, saca esos cogollos de la cajonera Rolemos otro, este negro está pelado Puede feca la mierda que ha tragado la semana Tan solo fumo y los escucho, raperitos Llegó el momento que me escuchen, listen up Poco a poco el humo penetra este templo Poco a poco me como el tiempo Mire mis tenis siempre limpios Mire la marca de la vuelta, vaya y cuéntenlos En una etapa de mi vida estoy que no la crees Como el principio, crudo y sin arreglos Sin distorsionar mis voces Lo que se ve no se juzga Jugué la Atari, el Nintendo, el Super Nintendo Y tú intentando hacer más malo En los callejones sonaban las bocinas Mírame los ojos y verás lo que soy Verás lo que soy Mírame los ojos y verás lo que soy Verás lo que soy Me la paso quebrando Todo el día sin bajo Ni siempre hasta arriba Fumando un tanque son Empezando el día Pagando responsibility Piliti, piliti Tú misiles puras en y si sin black magic Esta she sale bien Nekio y Antepainter Primero DCQ con placa en la cinta Siempre la CS Siempre la CS Como la quiere, míralo Como la quiere, pídalo Como la quiere, bien crudo Como la quiere, pídalo Como la quiere, míralo Como la quiere, pídalo Como la quiere, bien crudo Como la quiere Como la quiere Esto es Lidiega, la M y la N Perros, otra vez Con el crash Lo controle De silencio O tu papá TRS La línea fina Encerrado en el cuartel 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 En el cuartel